Y ahora pasamos a un ámbito pues del deporte, siempre nos traen pues las incidencias más importantes, las informaciones más frescas del fin de semana y esta vez tenemos una entrevista con Víctor García, quien es presidente de las Águilas Sibaeñas y veamos de qué se trata. Me siento muy contento de estar aquí junto a ti, representando lo que es la gran franquicia de Águilas Sibaeñas, la franquicia del Sibao y la franquicia del país, porque en Santo Domingo tenemos tanto más fanáticos que en el Sibao. Águilas Sibaeñas tiene una gran tarea y es la conformación de un equipo que Ángelo Valle junto al equipo de operaciones de béisbol han ido conformando, con los mayores que son los experimentados, los tradicionales, la vieja guardia y una casta de muchachos jóvenes que vienen ahí, como es el caso de Canario, que estuvo jugando hoy aquí en el juego de exhibición, Ezequiel Durán, Gerard Encarnación, que estoy loco por verlo aquí jugando, Perdomo, Christopher Morel y Leody Tavera, que son esencia de la franquicia de Águilas Sibaeñas y que el pueblo aguilucho los esté esperando. Yo entiendo que seremos la diferencia y junto a una cantidad de pitchers, tanto tradicionales, veteranos como maya, Elías, que esperamos que llegue pronto, Goldberg y otros, pues, que nos ayudan realmente a buscar el anhelo de toda la fanática de Águilucha, que es la Copa 23. Hemos estado trabajando en lo que es la estructuración, tanto del terreno y los bullpens, como del área de los grandstands, de los bleachers y de los laterales. Los VIP viejos que ya se estaban cayendo, lo hemos cambiado. Hemos cambiado la dinámica interna, los pisos, los asientos, o sea, aquellos fanáticos que pueden pagar los VIP y que han sido abonados tradicionales se van a sentir muy bien. La fanaticada aguilucha debe de tener en cuenta que Águila Sibaeña es la diferencia. Mientras los demás equipos han aumentado los precios de la taquilla, nuestra franquicia solamente aumentó el precio a las tres primeras filas, los que están detrás del home plate, lo que son los palcos especiales, que se lo aumentaron 200 pesos por juego. El precio, el costo del abonado es mayor porque hay cinco juegos más, pero nosotros no hemos aumentado el precio a ninguna sección, con excepción realmente, de los palcos especiales. Es una diferencia en beneficio del fanático nuestro. Y la diferencia grande está en la cantina nuestra. Hemos estado chequeando los precios de años pasados con los otros equipos. Sabemos que el precio del año pasado aumentó aquí, en el Estadio Cibao. Pero con relación, en comparación con los otros equipos, el precio de la cantina de Águila Sibaeña está por debajo. Siempre constante para atraer a la fanaticada, para que vengan con su familia y que dentro de la posibilidad puedan realmente pasar un buen rato y que el bolsillo realmente pueda sostener lo que es el costo de vida del día de hoy. Siempre es el más alegre y el que más bonito está. El terreno de juego se ha hecho una gran inversión. Los bullpen, los pitchers nativos y extranjeros estarán contentos. Y todo lo que es la estructura de aquí, de la plataforma nuestra del Estadio Cibao, se ha hecho una gran inversión. Y estamos tratando de que sean para los fanáticos y para los peloteros, que son los dueños realmente de la franquicia de Águila Sibaeña. Ahí estuvimos escuchando las palabras del señor Víctor García Suet, es el presidente de las Águilas Sibaeñas actualmente, a ley de días para que inicie esta liga. Inicia el sábado 15 en San Francisco de Macorís con los gigantes del Sibao. Así que a toda la fanaticada del béisbol que disfruta muchísimo este deporte, prepárense porque ahora es que falta, vamos, estamos iniciando. Ahora que comienza la fiebre.